Escuchamos Gustavo, adelante. Saludos compañeros en el estudio, a toda la audiencia. En este momento escuchamos al excelentísimo señor presidente en su discurso, en la bienvenida en lo que es este buque general José Trinidad Cabaña. Escuchemos. Un patriota. Para que sepan ustedes, hondureños, Don Sammy es una persona especialmente reconocida en el Estado de Israel por su valentía y su compromiso a su patria. Y yo me siento honrado que esté pisando territorio hondureño. Quiero también en esta ocasión decirle a los hombres y mujeres de fuerzas armadas que pertenecen a la fuerza naval que hoy el Estado de Honduras como nunca en la historia les está dotando de capacidades para que cumplan su misión. igual lo hemos hecho con el Ejército y pronto seguiremos la ruta con fuerza aérea. Un antecedente importante es la transformación de la Policía Nacional y quiero en corto poner en perspectiva qué ha ocurrido y para dónde vamos. Cuando yo inicié mi servicio al país como presidente del Congreso tristemente éramos el país más violento en la faz de la tierra. informe especial carteles maras pandillas bandas criminales suplantando al Estado de Honduras en tierra en aire y en mar no era fácil el reto en esa ocasión construimos los instrumentos jurídicos desde el Congreso y Dios y el pueblo hondureño me permitieron llegar a la presidencia y comenzamos a estructurar los escudos aéreos marítimos y terrestres y una política sin cuartel para enfrentar el mundo criminal y en ese proceso el Estado de Israel nos ha acompañado muchos me preguntaban por qué como presidente y responsable de las relaciones exteriores de Honduras cambié el patrón de votos en Naciones Unidas porque creo que es lo correcto hemos acompañado a Israel yo quiero decirle hoy al agregado de defensa de Israel concurrente aquí en Honduras ya abrimos nuestra oficina diplomática en Jerusalén porque reconocemos a Jerusalén como la capital del Estado de Israel y esa oficina es una extensión de nuestra embajada en Tel Aviv y solo estamos esperando que el Estado de Israel recíprocamente como lo manda los parámetros de nuestra diplomacia abran su oficina diplomática aquí en Tegucigalpa Honduras y nosotros estaremos abriendo o trasladando toda la embajada a Jerusalén en ese interin tenemos que seguir fortaleciendo el acuerdo de Estado a Estado que nos ha permitido repotenciar nuestra inteligencia nuestras fuerzas de seguridad nuestras fuerzas de defensa y este es un paso más pero ahora vamos agresivamente por la transformación del agro hondureño ustedes han hecho de Israel de un desierto una tierra floreciente les admiramos mucho por ser de los países más innovadores en la faz de la tierra como amigos de ustedes y hermanos de ustedes queremos que nos acompañen a desarrollar el agro a trasladarnos esas buenas prácticas del manejo del agua porque ahora que sentimos que si cae agua suficiente en Honduras pero tenemos que aprender a administrarla sabemos que hay un extraordinario potencial y no es menor la situación cuando estamos viviendo la inclemencia de la crisis climática pero también queremos asociarnos para construir esos centros de innovación tecnológica ya tenemos identificados los lugares ya tenemos identificados los socios hondureños y obviamente es parte del convenio que acabamos de firmar en Guatemala con Israel la transformación educativa la telemedicina tantas cosas que queremos que ustedes compartan con nosotros y también promover a Honduras como un gran destino de inversión eso hacemos los que somos socios y hermanos cuenten siempre con nosotros y sé que la gran mayoría del pueblo de Honduras apoya esta decisión de alianza con Israel algunos como entenderán no la comparten pero así es la democracia ahora me toca a mí representar al estado de Honduras en materia de relaciones exteriores y yo me hago responsable de esa decisión pero también quiero expresar que mi sueño es que esto perdure más allá del periodo en que yo pueda servir y para eso la alianza Israel y Honduras debe de sentirse en el corazón en la mente de los hondureños como una de las mejores alianzas que nosotros podamos tener en el mundo iniciamos el proceso de designar a Hezbollah como organización terrorista internacional porque creemos que es lo correcto seguiremos trabajando de cerca con ustedes hoy quiero también felicitar al contraalmirante Man Hernández ha sido pieza clave en este momento que estamos viviendo y coincidentemente no sé si a propósito él fue moviendo las actividades para que este día coincidiera con su 54 aniversario cierto o no felicitaciones este es un informe especial al capitán de navío Fortín cuando lo llamé a mi casa para decirle que era mi decisión junto al general Moreno Cuello que él nos acompañara al mando de la fuerza naval de Honduras le hice saber que ya venimos recuperando la paz y la tranquilidad en tierra firme que venimos haciendo una inversión multimillonaria en materia de puertos de aeropuertos de autopistas de carreteras y lo que ayer presentamos al pueblo de Honduras cuando esté concluido en los próximos dos años no habrá país en Centroamérica con un patrimonio vial logístico que nos va a potenciar en la región pero también le decía que tenemos casi el doble de extensión territorial en mar que lo que tenemos aquí en tierra firme y lamentablemente el estado de Honduras por siglos no ha cuidado como corresponde ese espacio y que le estábamos dotando a la fuerza naval de capacidades que nunca habían tenido porque sabemos que tenemos una gran responsabilidad en nuestros océanos y por eso me permito también agradecer al general Tía Celaya estoy seguro que esta experiencia va a quedar registrada en los libros de la historia de Honduras porque es un proceso que no ha sido fácil algún día él escribirá también sus memorias y el mundo aquí en Honduras sabrá en el pueblo hondureño a qué me refiero porque fue un gran desafío le apostamos a cosas grandes nos hemos metido en cosas grandes y no son fácil pero afortunadamente contamos con un extraordinario ministro de defensa al capitán de fragata Carvajal Bojanegra y a su tripulación gracias por estar aquí de regreso en Honduras y comenzar misiones importantes para el estado de Honduras es muy difícil que alguien en tierra firme esté verdaderamente consciente de la realidad que sucede allá mar adentro donde hay embarcaciones al servicio del narcotráfico ataques a la integridad de nuestros pescadores ataques a turistas que navegan por nuestros mares acciones de piratería de contrabando de robo de nuestras riquezas y que existe también una alta posibilidad que en el corto plazo se concluyan los estudios de exploración petrolera en el mar caribe Dios permita que lo que preliminarmente se nos ha dicho sea concluyente lo que ocurre con los trabajadores del mar cuando se abusa del número de trabajadores en una embarcación y se dan estos accidentes con la pérdida de tantas vidas requiere que la autoridad del estado de Honduras esté presente el potencial pesquero turístico y en otros órdenes demanda que tengamos las capacidades para poder atender en seguridad y defensa y en materia de mar esa autoridad se deposita en la fuerza naval de Honduras por eso les estamos entregando hoy estas nuevas capacidades que deben tener su efecto en el Golfo de Fonseca de igual manera por eso al capitán de navío Fortín le hemos dicho que esta presencia ahora nos permite poder reubicar recursos en una zona tan importante y estratégica en el Golfo de Fonseca porque tenemos que seguir explorando y explotando los recursos que por ley nos corresponde allá en el Océano Pacín con todo el respaldo del Estado de Honduras ese es nuestro derecho y lo vamos a ejercer bien perdón Carolina palabras del presidente importantes importantes palabras del presidente de la república Juan Orlando Hernández pero rápidamente le damos a conocer en este informe especial mucha atención minuto que se 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 Gracias.